Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas y la Policía Federal del Brasil procedieron a hacer allanamientos en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Pontapona, Brasil. En el operativo dieron lo que... Ahí está. Encontraron y detuvieron a un importante miembro del PCC, primer comando capital, que en Dallido Lleje, Cajinacuri, Brasil, andaba ahí por la zona de Pedro Juan Caballero. Contanos, Marciano, qué pasó en estas últimas horas, compañero. Sí, buenos días, Oscar. Efectivamente, anoche, primeramente, el procedimiento se hizo en la vía pública en donde este ciudadano brasileño que usa una identidad falsa de Rodrigo da Silva Porto estaba en compañía de otra persona en un local gastronómico Al salir, los agentes de la CENAP, con apoyo de la Policía Federal brasileña, lograron detenerlos, mientras que otro grupo importante de la CENAP estaban efectuando allanamiento con el Ministerio Público en un departamento céntrico en la cual vivía, aparentemente, este ciudadano brasileño escondido en su país de origen donde tiene orden de captura pendiente por narcotráfico. Este sujeto está ya en la base de la CENAP. El procedimiento se hizo anoche a las 23 en la vía pública y también continuó en el departamento donde vivía este ciudadano hasta hace poco, Oscar, para recolectar mayores datos con relación a la situación ilegal en la cual estaba viviendo este brasileño en nuestro país. Y tiene, repito, orden de captura pendiente y por los tatuajes que tiene, sería un importante miembro del primer comando de la capital. Pea, yo eso recordamos también a esta hora a los televidentes. La jerarquía de los integrantes del PCC está en los tatuajes que los mismos tienen. Entonces, en D.J. y Cuama, más o menos, y nada más, es Apojaba, llevande. Y como se ve, bien tatuado, Marciano, finalmente. Cuavio, un poco azul del PCC, entonces. En todo el cuerpo tiene tatuaje, don Oscar, y es una persona importante ya en la estructura del grupo criminal brasileño, por lo que tiene varias insignias. Ellos la llaman a los tatuajes que utilizan y que solamente ellos muchas veces manejan, incluso en los lugares visibles, cuando se ve un tatuaje y se ve de la insignia que prácticamente ellos utilizan tatuado en el cuerpo. Entonces, ya muy rápidamente ellos también se identifican con otros miembros. Bueno, primera información que vamos a estar ampliando, Marciano, porque detenido ahí seguramente ya en poder de la Policía Federal Brasileña un poco más adelante. Pero, Peaya y Cuama, Betagina, muchísimas gracias. Noticias que nos llegan a esta hora de la madrugada.